Misión, encontrar los precios más bajos. Filete de pescado tilapia, 59.90 el kilo, ¡qué barato! Fileta natural, 39.90 el kilo, ¡qué barato! Fileto de puerto de limón, 9.90 el kilo, ¡qué barato! Cartera de huevo con 30 pesos, 29.90, ¡qué barato! Variedad de galletas marinera, 19.90, ¡qué barato! Fórmula láctea tamariz, 9.90, ¡qué barato! ¡Gracias!